Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena este lugar Yo deseo que me toques Espíritu de Dios Llena este lugar Yo anhelo tu presencia Espíritu de Dios Llena este lugar Yo deseo que me toques Estoy buscando un encuentro Que es más que una emoción Quiero encontrar en ti satisfacción Y al abrir mi voluntad A tu santidad La presencia que yo busco llegará Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena este lugar Yo anhelo tu presencia Espíritu de Dios Espíritu de Dios Y en este lugar Yo deseo que me toques Espíritu de Dios Y en este lugar Yo anhelo tu presencia Yo anhelo tu presencia Espíritu de Dios Espíritu de Dios Y en este lugar Yo deseo que me toques Estoy buscando un encuentro Que es más que una emoción Quiero encontrar en ti satisfacción Y al abrir mi voluntad A tu santidad La presencia que yo busco llegará Y en este lugar Que es más que una emoción Y en este lugar Que es más que una emoción Espíritu de Dios Espíritu de Dios Y en este lugar Yo anhelo tu presencia Espíritu de Dios Espíritu de Dios Y en este lugar Y en este lugar Yo deseo que me toques Yo deseo que me toques Me toques Yo deseo que me toques Me toques Me toques Me toques Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video